Y llegó la cumbia de la flama trópica Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Rodas de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, yo sé qué hacer Nunca que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, yo sé qué hacer Y el saludo va para la familia Nechuga Y el sabor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Mami, y yo digo tu papi Mami, ven acá, yo quiero disfrutar Necesito de tu amor, mami, quiero tu calor Vente a disfrutar, nena quiero ya bailar Con este ritmo loco de la flama tropical Goza, goza Uy, uy, uy Donde en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, yo sé qué hacer Ángel que pidas, vida y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, yo sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar ¡Epa! ¡Rico! Música